¿Qué hace loquito? Bueno, seguimos. Me puse a ver el video anterior, un ago de dormido tenía. Pero bueno, nada. Perdón tampoco si no hablé tanto. Trato de que los juegos sean un poco más... Que puedas disfrutar más del juego de lo que yo charlo, por así decirlo. A algunas personas les gusta, a otras no. Les gusta que les charlen. Hay de todo tipo. A mí me gusta charlar poco, disfrutar más del juego. Es como que ves una historia, como que ves una película. Pero al tabú de dormido tenía. Pasa que llegué hoy a la madrugada a donde vivo. Estuve de vacaciones y dormí cuatro horas. Así que tengo un sueño. Pero bueno, vamos. ¿Dónde estábamos? Bueno, Dime Night 2. Tenemos que hacer que se haga de día y llamar por radio a un contacto que nos dieron. El objetivo... Somos Aiden. El objetivo de este Aiden por ahora es encontrar un tipo. Tenemos que averiguar un tipo. ¿Dónde está? No sabemos más nada. Así que vamos. Aiden. Aiden. Aiden, papá Babe. ¿Huiremos o qué? ¿Pero dices ahora? No, de viejos. ¡Ahora, Aiden! ¡Aiden! Necesitamos suministros. Todo está listo. ¿Cuánto silencio? ¿En dónde están todos? Tal vez están todos muertos. Eres tonta. Vámonos. Ya. Todo estará bien. Te espero aquí. Nada bueno saldrá de esto. Trajiste al 12-3-4-6. Debíamos regresar a los pacientes a la ciudad. Descuida. Nos dejarán ir pronto. Aiden. Tengo miedo. Estoy aquí. ¿Estás segura conmigo? Lo sé. Aiden. Haz lo que te digo. Calma. ¿Ves, hermana? Aunque nos separen, así es como siempre nos encontraremos. Aiden. ¡Noel! ¡No! ¡Mirad! ¡Aiden! ¡Aiden! No, Walsh, no lo lograremos, los militares están por llegar. Espera. Cierra los ojos. ¡Fuego! ¡El laboratorio! ¡Aden! ¡Por aquí! ¡Mía! ¡Mía! ¡Aden! Es hora de contactar al tipo del que hablaba Spike. Aquí, Aden. Estoy en la frecuencia 1-4-0.2-0-0 megahertz. Hola, Aden. Sí, se suponía que me comunicaría contigo. Creí que habías cambiado de opinión. ¿Por qué estás buscando a Walsh, peregrino? Para encontrar a alguien más. Se llama Mía. Hace 15 años estuvimos juntos en el hospital y... Sé a quién estás buscando, Aden. ¿Quieres saber por qué Walsh hacía esos experimentos con todos ustedes? Porque eres más fuerte, más resistente que los demás. Solo quiero encontrar a Mía. La busco desde que dejé el campamento de sobrevivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Tal vez pueda. Veámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En el túnel del metro, junto a la bahía. Puedes entrar en los túneles por una escotilla del SAI. Nos veremos allí. Supongo que no estás haciendo esto gratis. Tengo que salir de la ciudad, pero no sobreviviré solo a fuera. Llévame a New Paris y estaremos a mano. En el camino te diré todo lo que sé. Cambio y fuera. Espera. Tengo que saber al menos si está viva. Está viva. Voy a la cita. Te encuentro más tarde, Aden. Bueno, ya vamos conociendo un poco más la historia. Se ve que con este Aden... A este Aden lo tenían... Lo estaban investigando, lo estaban haciendo exámenes. Y al que tenemos que encontrar es a Mía, que es la hermana. Y al doctor que hacía los experimentos, ¿no? A ver... A ver... Eh... No. 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 No... No. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ah, se me agota súper rápido la resistencia, eh. Estoy entrando a los túneles. Oye, ¿puedes oírme? Te veré pronto. Ahí voy. Ey, ¿hay alguien ahí? Ay, mierda. No se ve bien. Santo cielo. ¡Pobreza! ¡Poque! si! ¡ wayyyy! thor o ¿Estás bien? El maldito me mordió. Un colérico. Hay muchos en las alcantarillas. Debe salir rápido a la luz. ¿Dónde está Mía? Luego, movamos. Resiste. Ya pasará. ¡Sé fuerte! Aquí estás. Te estuvimos buscando. ¿Y qué hay de este? Me parece que está muerto. No la traía. ¡Vámonos! No tengo la llave. Lo juro. ¡Dinos! ¡Maldita sea! ¿De verdad? No tengo la llave. La destruí. Lo hice por mi cuenta. Claro que el jefe podrá hacer que explora suelte la ley. ¿Dónde está? No. 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 No, 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 no traigas a Walsh, a él no, entonces díganos donde está la llave. A padre, me os hijito. Olvete con el germen. Se suponía que estabas muerto. ¿Dónde escondiste la llave, muchacho? No sé de qué están hablando. Suéltenlo. ¿Nos vas a obligar a soltarlo, idiota? Me gustaría verte e intentarlo. ¡Anda! Dice, mandé presionado el E1 para bloquear el ataque de un enemigo. Bloquea último momento para realizar un bloqueo perfecto. Los bloqueos perfectos atontan al enemigo. ¿Qué digo? Me acabo. ¿Qué le hicieron hasta ayer? Te les romperé la cara Voy por ti Y si subiste de nivel tu destreza de combate Y ganaste tu primer punto de habilidad de combate Ahora es el momento de desbloquear tu primera habilidad Vamos Ataca con salto ¿Cómo es esto? Corre hacia un enemigo atontado Y presiona R1 Bueno ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? No hay tiempo Te dejé algo En mi bolsillo ¿Qué es esto? Una llave de acceso del S.A.I Los pacificadores La encontraron No podemos perderla ¿Ibas a decirme lo que le pasó a mi hermana? ¿Dónde está mía? Ve al Ojo de Pez Allí Pregunta por una chica llamada la Juan Dale eso Con eso Y su ayuda sabrás Te enterarás de todo ¿Entiendes? Protégela Protégela Si Waltz le pone las manos encima Toda la ciudad Todos morirán Waltz Waltz está aquí Así es Oh Ya vienen ¿Oyes eso? Son renegados Corre Nos iremos juntos Toma esto Vámonos Uy Qué lindo Mirá ¿Qué demonios? Ahí está el cordero perdido Pero no está solo Se soluciona Prisiona Mátenlo Y se usa el salto veloz Para aumentar tu movilidad Durante el combate Corres a un obstáculo O enemigo atontó Y presiona R1 Vamos a pelear Guau Guacho ¡Toma esto, hijo de perra! ¿Para escuchar? ¡Trága por él! ¿No te mostrarás lo que tienes? ¡Soy de la madre! ¡Aquí vengo, imbécil! ¡Hija! ¡Ah! 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 ¡Milicias! ¡Qué va! ¡Ah! ¡Ah! ¡He sido bueno contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A morir, imbécil! ¡Te matará! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí te tengo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Mirá! ¡Ah! 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 Dejenlo ir! ¡Ah! Dejenlo ir! Este es el final Lo siento ¿Estás sentimental? No Solo que estás muriendo Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos Unas razas raras y hermosas Yo los amaba Un día su caballo más querido se cayó y se rompió la pata Pensé que el abuelo lo ayudaría Pero simplemente sacó su pistola Me la puso en la mano Y me dijo Lo estás haciendo por su bien Luego me hizo jalar del gatillo Grité Le desee la muerte a mi abuelo Pero años después lo entendí todo Lo que se debe hacer Se debe hacer No me dejas otra opción, amigo mío No, hay alguien aquí No ¡Oh! ¡Oh! Bueno, encontramos a nuestro querido Walt, Walt Rayos, duele ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién carajo es este? No tiene biomarcador ¿Qué? ¡Mierda! ¡Se está convirtiendo! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡No! ¡Cuélguenlo! ¡Debamos morir al bastardo! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Ay, espérate! ¿Qué hice? ¡Cusado! ¡Maldito vagabundo! ¡Esperen! ¡No sería más rápido! ¡Eso va a servir! ¡Déjalo en paz, carajo! ¡Esperen! ¡Está por convertirse! ¿Eso le pasa? Pensé que era un estorbo. ¡Pero es un forastero! ¡Hay que matarlo! ¡Está conmigo! ¿Entiendes? No te dije que no fueras a ninguna parte sin mí, ¿eh? ¿No te lo dije, carajo? ¿Quién que eres? Te van a destrozar. ¡Shh! Ahora no. ¡Yana! ¡Tráelo sin... ¡¿Quién ya toque? ¡Date a mí si quieres! ¡Tráelo! ¡No, no, no! ¡Qué imbécil! ¡No! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Hakon! ¡Mátalo, Hakon! ¡Hazlo antes de que lo haga yo! ¡No, no, no! ¡Relájate! ¡Respira! Creo que no se convirtió. ¿Creo? ¡Hakon! ¡No quiero! ¡Esta cosa aquí! ¡Haz vuelto con nosotros! ¡Pakpadea si lo entiendes! ¡Mi cabeza! Estuviste a punto de convertirte, pero la luz UV y los inhibidores lo evitaron. El bate también ayudó, claro. Estás vivo. Mantengámoslo así. El tipo casi nos mata a todos y tú charlas con él. Calma, chicas, tienen miedo. Casi destruye su taller. Tenemos que irnos. Puedes andar. Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Al ojo de pez? Sin un biomarcador no podrás ni acercarte. ¿Qué demonios es eso? ¿Un biomarcador? Mide la progresión de la enfermedad en la oscuridad. Es tu boleto de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es como una especie de lotería. No sabes cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y yo sé dónde encontrar uno. Vamos. Se convierte de nuevo. Relájate. Todo está bajo control. No te preocupes. Está débil. Date un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Qué sigue? ¿Quieres que le preparemos un baño? No está ya nada mal, señoritas. Tal vez la próxima vez. Púdrete, jagón. Me adoga. ¿Por qué me ayudas? Conozcámonos un poco y lo averiguaremos. Primero, ¿dónde te hiciste eso? No es asunto tuyo. Eres precavido. Bien, vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O te robaste esa placa? Soy. Fui un peregrino. Anoche será en una hora. Hablo en serio, jagón. No pasará la noche aquí. Toma. Tu alma y tu radio. Ni un peregrino podría sobrevivir sin eso. Anda. Vámonos. Bien. Las chicas se pusieron ultraviolenta. Ultraviolenta, loco. Lindo lugar. No te acomodes. No necesitamos otro compañero de cuarto, y menos alguien que podría robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales, ¿sabes? Ajá. Tienen un bonito taller. Ensamblan lámparas UB, ¿no? Sí. No deberías estar aquí. Jagón está arriesgando nuestras vidas. Jagón se volvió. Lo siento. Supongo que las asusté, ¿verdad? Me sentí mejor después de golpearte. Estamos a mano. Yana. Aiden. ¿Qué es este sitio? Nuestro hogar. Nuestro taller. Todo nuestro mundo, se podría decir. Eres más amable que ella. ¡Ey! ¡Cálmate! Sara no confía en nadie más que en mí. Además, peleo mejor que ella. Así que puedo permitirme ser más abierta. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, por los vertederos químicos. Ah. Tengo que llegar allí. ¡Qué pena! El único camino es a través del túnel. La protegen como si fuera un maldito portal a Bajala. Es que es imposible llegar. Mi especialidad. ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, vaquero. No llegarás lejos sin un biomarquedor. Eres una amenaza para todos. Ya viste cómo reacciona la gente de Biledog ante una amenaza. ¿Puedes ayudarme? Pareces conocer bien la ciudad. He vivido en esta ciudad desde antes de que el mundo se fuera al carajo. Ayudaría, pero... ¿Y tu biomarquedor? No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? De muy lejos, supongo. A unos dos mil kilómetros. ¡Ah, carajo! ¿Cómo es que no te infectaste? Fácil, no dejé que me mordieran. Aquí es distinto. Ya estamos infectados. ¿Conoces Hagan? También aislaron Biledog. Construyeron murvos y nos encerraron. Resultó ser lo que nos salvó. ¿Cómo se consigue un biomarcador? No puedes conseguirlos. Si no conoces a cierta gente, y yo la conozco. Vámonos. Pog cierto. Soy Hagan. Aiden. Un placer, Aiden. Bienvenido. Al paraíso. A ver, inventario. Tengo un par de armas acá, pero... Está re bueno, loco. Tengo un par de armas. Tengo un par de armas acá. No. No. Tengo que una zona de armas. Tengo un par de armas ин Aquí. ¡Todo aquí! ¡Tú sí que sabes moverte! ¡Estuve en el ejército! ¿En una unidad especial? Durante siete años. Incluso me gustaba, hasta que ya no. Me pusieron en la lista negra por insucoordinación y vaciaron mi cuenta bancaria. Terminé conduciendo un taxi. ¡Auch! ¿Cómo han caído a los poderosos? ¡Vete al cajajo! ¡Por lo menos aprendí a Yang en la ciudad! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Estás demasiado débil! ¡Sin un inhibidor no aguantarás! ¿No destruí todo alrededor la última vez que me lo diste? ¡Eso fue solo la primera vez! ¡Pero luego se pone mejor! ¡Claro! ¡Si sobrevives! ¡Oh! ¡Si sobrevive! ¡Ah! ¡Atrapado! ¿O sea que podría haber muerto? ¡Si no te lo hubiera dado, habrías muerto de todos modos! ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente suele tener desmiedo a ustedes, pero un peregrino me salvó la vida. Yo era peregrino, pero ahora estoy infectado y será mucho más difícil viajar. Entonces, bienvenido a tu nuevo comienzo, amigo. ¡Mira este lugar! Esos son como cofres del tesoro, suelen tener cosas buenas. ¡Ve a ver y yo te espero aquí! ¡Ah! ¡Oh! De acuerdo, se ve muy bueno. ¡Muy bueno! Y se ve mientras recorre Sviledor, que presta atención a las azoteas arboladas, lugares con una gran vegetación que reconocerá fácilmente por sus enormes árboles amarillos amarillos. estos tejados una gran fuente de miel manzanilla y otros recursos que pueden usar para fabricar medicina y otros consumibles también es posible que encuentres armas olvidadas allí bueno va a haber tema acá la gente esconde muchas cosas en lugares como este en caso de que alguien no pueda regresar a un refugio antes de que oscurezca qué es cristales alguien debió haberlos guardado aquí se formaron después de que nos arrojaron químicos algunos dicen que demoran la infección supersticiones entonces no los recoges claro que sí los supersticiosos pagan una fortuna por ellos y yo feliz de aceptar el dinero de los demás hay un cofre en particular que estoy buscando vamos te muestro vamos anda alto así que hay un ejército aquí los pacificadores también tratan a la gente así ten cuidado con ellos vigilan el túnel por el que quiegas pasado en el camino conocí a un montón de tipos duros que hablaban de el nuevo orden pero siempre me pareció la misma mierda sí aquí también es así y los pacificadores son cada vez peores cuéntame más sobre ellos se creen a justos protectores son buenos matando infectados así que hay que darles crédito por eso son asesinos muy eficaces sí pero su justicia tiene un precio recuerda siempre esto o juegas con sus reglas o estás jodido su protección del vasaje es más bien una usurpación bueno viste como te va contando un poco ya el tema de las facciones no iré con precaución bien aunque puede que no sirve de nada los pacificadores son una molestia están irritando mucho a la gente del pasar el vasaje es una caja de dinamita a una chispa de explotar nos vamos querías mostrarme algo claro sí que me bueno voy a dejar el capítulo de acá pues se me va se me va el vídeo loco 42 minutos quiero hacer vídeos más cortos siempre digo lo mismo pero vídeos más cortos hacen que la serie sea más larga así que no sé no sé déjame en los comentarios a ver qué opinas vídeos más cortos y más largas y más corta vídeo más largo estoy estoy charlando con almohada todavía si el vídeo te gustó dale like compartir suscribirte hace todo eso el tema un saludo y nos vemos chau chau